El pueblito estaba lleno de personas forasteras Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción Arengando a los paisanos de ganar la selección Por la plata, por la tumba, por el boto, el papón Y al instante que cruzaban, desfilando los contrarios Un paisano gritó viva y al caudillo mencionó Y los otros respondieron, sopultando sus puñales En el cuerpo valeroso del paisano que gritó Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro Que tiró las piernas tibias del paisano que cayó Lo besó con toda su alma, puso un grito entre sus dedos Y goteando lagrimones entre dientes murmuró Pobre mijo, ¿quién diría que por nombre y por valiente Pagaría con su vida el sostén de una opinión? Que por no hacerme caso, mijo, se lo dije tantas veces No haga juicio a los discursos del doctor ni del patrón Hace frío, ¿verdad mijo? Ya se está poniendo oscuro Tápese con este poncho y pa' siempre llévelo Es el mismo poncho pampa que en su cuna cuando chico Muchas veces, hijo mío, muchas veces lo tapó Yo vi a dir al campo santo y a la par de su abuelita Con sus vagas y con mis uñas una fosa voy a abrir Y a su pobre madrecita, y a su pobre madrecita Le diré que usted se ha ido y que pronto va a venir A las doce de la noche Llegó el viejo a su ranchito y con mucho disinulo A la vieja acarició Y le dijo tiernamente, cachorro se ha ido lejos Se arregló con una tropa Le di el poncho y me besó Y ahora vieja, por las dudas Como el viaje es algo largo Bríndale unas cuantas venas Por si acaso, nada más Arrodíllese y le reza Pa' que Dios no lo abandone Y suplique Por las almas que precisan Luz y pan Por las almas que no lo abandone